¿Cómo hacer para acotejar este Mundial de Fútbol en la Casa? Una señora para las personas que lo van a ver por televisión. Yo quiero contarles la anécdota de un amigo casado con tres hijas. Un día cualquiera, llegué a Mac Mondongo, tres de la mañana, y veo a un señor que está por allá sentado, así, todo pensativo, y este mal lo conozco yo. Y el tipo también como que dijo, este carajo, ¿y quién será? Y tal, yo, mira y tal. Total, era loco, tal, al fin lo identifiqué. Me acabe, siéntate, ¿qué te pasa? Que te veo triste. Y me dice el man, jodá, claro, hay una vaina que no se la desea a nadie. Pero, ¿qué te pasa? Me cuéntame, ¿no? Me acabo de separar de mi esposa. Tres hijas. Ahí oigo una voz femenina. Teo. Ah, Teo. No, aquí no es. Alex, Alex. Yo creo que no estaban regañando a Teo. No, no, no. Regañándola a Teo. Cuidado, Teo, hay que apagar la luz. Y entonces... A mí sí me regañan, pero... Bueno, termino el cuento, lo dejamos para luego. No, 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 termínalo. 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 Entonces llega... El amigo me dice, me separé de mi esposa, cuadro. Joder, hombre, pero como así, con tres niñitas tan hermosas que tienes tú. Y sí, como vas a acabar tú con toda una vida de... Después de tener el teamwork, que se supone uno que tiene alguien, una pareja que lleva 25 años de casado. Y me dice, cometí un error que no... Te aconsejo que lo evites. Te lo voy a decir textualmente. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué te separaste? No separó el televisor. Te separó el televisor. Sí. Imagínate tú que, lógicamente, yo quería ver mis partidos porque eran fanáticos del béisbol. El béisbol es una pastilla para dormir a la señora. Tú pones el béisbol y al segundo la señora está dormida. Yo no sé, pero tiene ese poder. Y evidentemente él quería ver su serie mundial y la señora quería ver la novela. Y por ahí comenzó la... Y se reventó ese matrimonio. Pero lo más interesante de la historia es que al final me dijo, Abel, el día que compres un televisor, compra uno igualito, la misma marca, el mismo tamaño para tu señora. Ni siquiera se te ocurra comprar uno más chiquito para ella y el más grande para ti. Porque eso también puede ser el inicio de una carrera para separación. Entonces, como ahora viene el mundial de fútbol, y yo sé que son horas de fútbol, si usted solamente tiene un televisor en la casa, vaya a verlo en un estadero y déle el televisor a la señora. ¡Claro! Si usted quiere verlo en la casa, cómprese otro. Ojalá el más chiquito para usted y el más grande para la señora. No, el más pequeño. El más pequeño, para evitar sus... No, lo ideal es irlo a ver al estadero. Claro, es decir, tenemos que... Una vaina que puede originar una pelea profunda es la división, el no manejo del televisor. Pero eso es ideal, y si uno para el estadero con la otra hembra, y va a aumentar el partido. Ahora, si a la señora no le gusta que tú salgas porque cree que después de ahí va para otra vaina, procura tener un televisor igual al de ella, o más pequeño el tuyo que el de ella. No, no, y llevarla al estadero a ver, es lo mejor. No, no, no. No, porque ella quiere ver la novela. Si hay mujeres que no les interese... Dejala en la casa viendo la novela. Dejala en la casa viendo la novela. Bueno, o la novela no, o puede ver un programa de artesanía, puede ver un programa de salud, quiere ver otro, no necesariamente novela. Pero me dice, déjala ya cocinando, porque ella no está cocinando. Bueno, no está viendo la novela, bueno, déjala bien. O la están cocinando. Déjala viendo. Ojalá la cocine. En todo caso, señoras y señores, se aproxima un tiempo difícil para las parejas con lo del mundial. Tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Dos televisores igualitos. Y si puedes tener de las niñas aparte, porque hay niñas que quieren otra vaina, ni les interesa la de la señora madre ni la del padre. Pero es necesario compartir esa actividad de la misma marca y del mismo tamaño. Manes mayores de 60 que no hayan hecho una parada técnica de novio. Un helado confidente. No, es de aquí, sí, un helado erótico para del mar. Oye, me sé. Porque le ponían algo al helado que las muchachas se ponían así como alegronas. Eso lo grabó nuestro difunto amigo José Vargas, ¿no? Barandica ahí en la ladería americana de la 73. Así es, esa ladería americana, ¿cómo? El punto, no había romance y el primer beso. La cosa se ríe cuando le hablo del primer beso. No, tú hablaste que los griegos venden los perros calientes en las esquinas de Nueva York. Ajá. Entonces, yo pregunto porque es que escucho mucho cuando hay peloteros que son quisquillosos, pelioneros, que le dicen perros calientes. No, ese pelotero es perro caliente. Pero perro caliente, ¿qué es de los que venden los griegos? No, no, lo que quiere decir. Ah, tú traes a colación la vaina por los perros, no por los griegos. Sí, por eso le dicen. No, al pelotero que es quisquilloso le dicen, es un perro caliente. O sea, no se la lleva bien con... Belicoso. Sí, belicoso. Oye, ¿a quién le podemos poner perro caliente aquí? No, mejor nos dejemos la vaina. No, busquemos pelea porque... Alguna vez en los atléticos de Oakland hubo uno que se llamaba Dave Henderson. Dave Henderson. Y otro pelotero dijo, en el mundo no hay salsa para comerse ese perro caliente. Menos mal... Oye, yo creo que algo similar falta por acá. Menos mal, Teo no está conectado, pero ya nos hubiera dicho quién sería su candidato. No, 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 no se meten vainas a decir yo los nombres. ¿Quién, Teo? Sí, ya nos hubiera dicho ya. Teo, teo.